Forma parte de los músculos anteriores del brazo y tiene una porción larga y una corta. La porción larga se origina en el tubérculo supraglenoideo de la escápula y la porción corta se origina en la apófisis coracoides. Ambas porciones se unen en un tendón largo que se inserta en la tuberosidad del radio. Sus funciones son flexión de codo y de hombro y supinación del antebrazo. El paciente debe estar en mi pedestación, apoyar el dorso de la mano en una pared y con los dedos apuntando hacia arriba, manteniendo una pronación del antebrazo, mientras el hombro y codo se encuentran en extensión. Realizar el estiramiento respetando la regla del no dolor, mantener la posición de 15 a 30 segundos y repetir dicho estiramiento de 3 a 5 veces.